¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a jugar con Bartolito ¡Bien! ¡Comencemos! El perro camina ¡Muuu! No Bartolito, eso es una vaca ¡No Bartolito! Amigos, ¿saben qué sonido hace el perro? ¡Guau guau! ¡Excelente! ¡El perro hace guau guau! ¡Bravo! El perro camina ¡Guau guau! La oveja lo mira ¡Guau guau guau! ¡No Bartolito, eso es un pato! ¡No Bartolito! Amigos, ¿saben qué sonido hace la oveja? ¡Mé! ¡Mé! ¡Muy bien! La oveja hace ¡Mé! ¡Mé! ¡Bravo! La oveja lo mira ¡Mé! ¡Mé! El pato le dice ¡Au! ¡No Bartolito, eso es un lobo! ¡No Bartolito! Amigos, ¿saben qué sonido hace el pato? ¡Cuac, cuac! ¡Buen trabajo! El pato hace ¡Cuac, cuac! ¡Bravo! El pato le dice ¡Cuac, cuac! Y se pone a nadar El sapo pregunta ¡Miau! No Bartolito, eso es un gato No Bartolito, amigos, ¿saben qué sonido hace el sapo? ¡Croc, croc! ¡Estupendo! El sapo hace croc, croc ¡Bravo! El sapo pregunta, croc, croc La vaca contesta, meee No Bartolito, eso es una oveja No Bartolito, amigos, ¿saben qué sonido hace la vaca? ¡Muu! ¡Bien hecho! La vaca hace muu ¡Bravo! La vaca contesta muu El loro repite guu 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 No Bartolito, eso es un perro No Bartolito, amigos, ¿saben qué sonido hace el loro? ¡Brrr! Así es, el loro hace brrr ¡Bravo! El loro repite guu guau 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 gu Que el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conejos cantando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar ¡Felicitaciones amigos! ¡Bravo! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos cantando